Pues mira, actualmente hay un decreto que sacó el gobernador para sacar todos los pendientes que traemos de placa ABC del año 2011, solamente a las personas que ya tenían todo su trámite completo, incluyendo su pago de recibo de honorarios, y ahorita solamente les estamos llamando para que traigan su recibo de residencia actualizado o comprobante de domicilio. Teníamos un rezago de aproximadamente 160 vehículos con trámite completo, ya les estamos llamando, tengo 50 ya completos que me trajeron su comprobante de domicilio actualizado, serían un promedio de 150 a 160 vehículos nuevos que se emplacarían. La información en estos días de las personas que ya están cumpliendo, más o menos en dos semanas, no pasaría dos semanas. Fue un año lo que se atrasó, va ahí por cuestiones de que no había mucha coordinación con las entidades de la Secretaría de Hacienda y la aduana, ya se pusieron de acuerdo en ciertos trámites que faltaban y ya por fin ya se liberó este asunto. Por favor que se acerquen porque tenemos como 50 personas que no localizamos, que tienen sus teléfonos suspendidos o fuera de servicio, entonces sí sería conveniente que todas las personas que pagaron su placa ABC, acuden a esta recaudación a más tardar el día jueves para que puedan entrar al proceso si no quedarían fuera. De no llegar el día jueves quedarían fuera. De no llegar el día jueves quedarían fuera. Entonces todos los que pagaron que por favor vengan a la recaudación.